Hoy siento tu respiración, susurra me cerca al oído Siento tu piel como un río, llevándonos lejos de aquí No existe un momento en que yo, no deje de pensar en ti No hay nada más en esta vida que pueda hacerme tan feliz, tan feliz Por ti y por mí, este fuego que enciende mi vida Este amor que contigo se olvida, que nada es imposible si estás Por ti y por mí, este fuego que enciende mi vida Esos besos que nunca terminas, y el amor que tú me das Aún cuando no estás aquí, mi corazón lucha por ti Querrán separarnos sin más Pero sé que el amor triunfará Más asada de lo que te quise Yo puedo haber metido con muchos ca... Pero la única relación de verdad... Este amor que contigo se olvida Que nada es imposible si estás Y yo, que recuerdo y recuerdo tus manos sobre mí Y yo, que aún sigo esperando por ti Y yo, que aún sigo esperando por ti Y yo, que aún sigo esperando por ti Esos besos que nunca terminas Y el amor que tú me das Por siempre estarás En mi ¡Gracias!